La Cámara de Comercio de Linares Y hoy lo que culminamos es un gran acuerdo, un acuerdo importante, un acuerdo a cuatro años, un acuerdo donde se traen aquí fondos de la Unión Europea, del Fondo Social Europeo Plus, y nosotros creemos que con este acuerdo se van a generar muchos empleos, se van a traer nuevas empresas, se van a generar nuevos emprendedores y nuevas emprendedoras, y yo creo que con este acuerdo y sobre todo con la Unión de la Cámara de Comercio de Linares y el Ayuntamiento de Linares se va a dar un gran empujón a lo que es la ciudad de Linares. Nosotros que somos una institución que trabaja en todo el mundo y que somos un organismo intermedio del Fondo Social Europeo y también del Fondo FEDER, para nosotros el que estemos aquí firmando y además que confíen en nosotros, tanto la Cámara de Comercio de Linares como el Ayuntamiento de Linares, que en los próximos cuatro años, y yo creo, alcaldesa, que igual se nos queda corto, que en los próximos cuatro años hagamos aquí una inversión de más de un millón de euros en el empleo, en las nuevas empresas, en los emprendedores y en las emprendedoras de la ciudad de Linares, pues para nosotros es muy importante. Creemos que con este convenio la ciudad de Linares, pues dentro de Andalucía y dentro de España, se va a poner también al nivel de empleo y de nuevas empresas del resto de las ciudades y del resto de las comunidades autónomas. Son una formación, pero muy buena formación a la medida de los emprendedores, de las emprendedoras, de las pymes de aquí, de la ciudad de Linares. Es decir, habrá programas de un determinado tipo para un determinado de emprendedores y emprendedoras. Habrá otros programas que igual se tienen que apoyar a algún sector de aquí, de la ciudad de Linares, como puede ser el comercio, o puede ser algún sector que interese, que los tengamos que fortalecer para que se mantenga el empleo y para que incluso haya crecimiento y se creen los empleos. La verdad es que es una formación muy a la medida de todas las personas que van a participar. Es decir, se les forma a las personas, pero a la vez lo que están haciendo es su propio proyecto de creación de empresas, su propio proyecto de empleo o su propio proyecto de consolidación de la pequeña y mediana empresa. Es muy individualizado con cada una de las personas que van a pasar. Nosotros creemos que a lo largo de estos programas, pues yo creo que estamos hablando de más de 800 personas que se van a formar y que además ellos van a interiorizar, como les decía, montar una empresa o crear su propio puesto de trabajo. Y eso creemos que va a enriquecer sobre todo el empleo de las empresas de la ciudad de Linares. Agradecer la firma de este convenio por parte de la Cámara de Comercio y de INCIDE y el Ayuntamiento de Linares. Yo creo que es algo muy positivo, como muy bien ha explicado él ya, se va a hacer durante cuatro años y lo importante es que se va a invertir en la ciudad más de un millón de euros dedicados específicamente al empleo, al autoempleo y a la formación. Son 24 programas de formación los que se van a realizar durante estos cuatro años y creo que lo importante es que va a contribuir a la dinamización económica de la ciudad, algo que es tan demandado aquí. Por lo tanto, darle las gracias, tanto a Cámara como a INCIDE y como muy bien ha dicho él, que no se quede solamente en estos cuatro años, sino que vayamos a más y que podamos hacer después, posteriormente, cuatro años más o lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias. Yo me siento muy satisfecho de ver cómo todavía, como siempre, seguimos consiguiendo el Fondo Social Europeo a través de la Fundación, a través del Instituto Cameral para la Creación y el Desarrollo de Empresas, que todos conocemos como INCIDE. Aquí tenemos, y ya os ha estado hablando antes, a don Javier Collado, su director general, que de verdad tiene un... Le noto yo y creo que vosotros también lo debéis ver, porque no es la primera vez, ya lleva muchísimos años apoyando todos los proyectos que se le presentan, que se crean, que hacemos conjuntamente, desde Cámara, junto con el Ayuntamiento y con el apoyo de ellos. Y, bueno, ¿por qué? Porque creen de verdad en Linares, porque cumplimos, porque se ve satisfactoriamente cuáles son los resultados y que son resultados muy positivos de empleabilidad, de emprendimiento. Y es lo que se va a fomentar con este plan cuatrienal, en el que, con esa inversión tan importante y con ese apoyo que no descartamos que se pueda reforzar en un momento dado, porque así lo requiera y lo demande nuestro tejido empresarial, estoy convencido de que va a ser muy positivo para Linares. Así que yo tengo que agradecer, sinceramente, a Incide y su persona de don Javier Collado y al Ayuntamiento, sin duda, que se apueste por este tipo de formación que ya venimos haciendo desde hace tantísimos años y que siga saliendo tan requete bien como hasta ahora. Tenemos unos retos por delante, unos cambios en el modelo productivo, que lo que nos están demandando es lo que creo que se le va a organizar con este tipo y estos programas que vamos a realizar ahora. Porque es muy importante no solo eso, la propia autoempleabilidad, el emprendimiento, la creación de nuevas empresas, pero es que, además, dotarse de los conocimientos apropiados para desarrollar los puestos de trabajo que ahora se nos están viniendo y que esperamos y estoy convencido de que se nos van a seguir viniendo y añadiendo, puesto que Linares cada día está alcanzando un grado de referencia muy importante en tecnología y demás que tenemos que apoyar.